¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultra Soul y en este episodio vamos a acabar de explorar la Ruta 10 y después de eso subiremos al Pico Jokulani. En la Ruta 10 tenemos poco más que ver. Simplemente combatiremos contra algún entrenador y cogeremos alguna cosilla. Y en el Pico Jokulani pues... Dije en el episodio anterior que iba a explorarlo un poco, pero lo que voy a hacer en este episodio mejor va a ser simplemente subir ahí y cuando llegue a hablar con la peña del centro Pokémon en cuanto pueda. Pero no voy a ponerme con la exploración intensa del Pico Jokulani en este episodio, porque es que un lugar así, dejarlo medio explorado en este episodio y luego acabarlo en el siguiente, no me parece que vaya a quedar muy bien. Así que mejor lo que hago en este episodio es acabar con la Ruta 10, subir al Pico Jokulani, hablar con la peña del centro Pokémon y poco más. Estoy fatal de resfriado, tío. En fin, vamos allá. Y por cierto, de esta voy a dejar que me ataquen los Pokémon que acechan en los árboles para entrenar un poquito. Bien, voy a dejar a Charyabag al principio del equipo. Sigue siendo el que menos nivel tiene. Bueno, dejemos que nos ataque el Pokémon que está en este árbol. Vale, es un Fearow. Me he fijado en su silueta. Y al ver la longitud de sus alas, pues ya... No pude coscar de que era él, en fin. ¡Qué trancazo llevo, tío! A ver... Vamos a sacar a Wyvern. Agilidad. Bueno, poco importa porque estoy seguro de que ese Fear me va a outper igualmente. En fin, vamos a salir agilado. Muy buena avanzada. Poca cosa. Con 11 niveles de diferencia, Nueva te aguanta decentemente bien. Sí, es que es un Pokémon te da de flojo, tío. Me alivia de todas maneras que en 8 niveles vaya a evolucionar. En Noivern. Porque... Es que así... A ver cómo está ahora. ¡No se hace de culo! En fin, vamos con Tornado. ¡Aire afilado! Eso tiene Stab. Pero por suerte Fearow no tiene mucho ataque especial, así que... No ha sido gran cosa. Bueno, pues ahora está enterido. Vamos a ver... ¿Qué le lanzamos? Yo creo que mejor le lanzo... Una Super Bowl. ¡Bien! Lo hemos atrapado a la primera. Perfecto. Ha habido suerte. Tengo unas ganas de mudarme a un lugar seco, de menos polvoriento. Es que el asma me está matando. Parece que ese Fearow no nos ha dejado nada. A ver... ¿Algo objeto oculto para esta zona? Quedándome poco por aquí con el Fato de Falklanda. ¡Sí! Hay algo aquí. En esta roca seguramente. ¡Sí! Una limonada. ¿Por aquí hay algo? ¿Por esta hierba igual hay algo? No. Parte de Pokémon selvajes. ¿Qué tranca llevo? Raticate. De Alola. A este podemos cascarle una buena tijera. A X... Me he equivocado y le he lanzado un chispa. Dos veces que me he pasado esta mierda, tío. En fin. Vamos a acabar este combate con chispa. Me he cogido una botella de agua. Y encima se me seca la boca. Rapidísimo, ¿vídeo? No es quito. Bueno. Charly Abag está en nivel 40 ya. Así que va siendo hora... ...de poner al principio de mi equipo... ...a mi Insin Error. Y voy a darle... ...la moneda muleto. Me he quedado con un suelo de aguayón. En fin. Olfatemos por aquí. Ey, por aquí no es algo cerca. ¿Dónde podría estar? ¿Por ahí? Sí. Una miniseta. No había ningún lugar que fuera muy llamativo, pero bueno. La puedo encontrar. Y ver qué viene de este árbol. Un Pineco. Hay una diferencia... ...decente. Entre Skarmory y Fearow. Pero si uno no se fija apenas en la silueta del Pokémon que viene... ...una igual puede no ser capaz de distinguir. Pero con el caso de Pineco no hay confusión posible porque es totalmente distinto. Aunque bueno, si uno ni siquiera llega a ver la silueta, pues ahí ya es otra historia. Vamos a comerla mínimamente. Uno se puede coscar de cuando viene un Pineco. En fin, acabamos con él. Perdón. Y seguimos con esto. Vamos a encontrar esta modelo. ¿Qué te llama más la atención ver andando por ahí? ¿Una modelo o unos Pokémon? Pues... ...una modelo porque es lógico que en un juego de Pokémon aparezca un Pokémon. Es que... Me parece más lógico en un juego de Pokémon ver Pokémon que ver cualquier otra cosa. Básicamente. Bueno, es que lo que sí se haya extrañado sería ver Digimon. Eso ya... Eso ya sí que sería sorprendente. No tienen Pokémon, nunca habría dado alguna. Pero vamos. Vamos a preguntar si una cosa sorprende más o menos que un Pokémon. Eso es lo que va a sorprender más. Pues es que he decidido preguntar si un Pokémon sorprende en un juego de Pokémon. Es como preguntar si sorprende ver agua en el mar. Es que... No tienen sentido. Bueno, en fin. Vamos a dejar de enrollarnos. Paga extra. Me voy a bajar un poco el volumen porque es que, macho, me voy a joder... Me voy a joder los oídos de paso. Bola a bol, tío. Esto se utiliza... O sea, si el Pokémon... A ver. ¿Qué me explico? Si el Pokémon que lanza bola a bol, tío, es más lento que el objetivo... Es una mierda de ataque. Bola a bol, tío, es opuesto a giro, bola. Giro, bola es más potente... Cuanta más velocidad le saque el objetivo al usuario. Bola a bol, tío, es más potente... Cuanta más velocidad le saque el usuario al objetivo. Es que es justamente opuesto. Lanzarle... Así que, que le lance... Fla, fío, bola a bol, tío, like and roll, pues... Es bastante absurdo. En fin. Está cerrando la puerta. Tú y yo tenemos que hablar. Bueno. ¿Qué hay en este árbol? No queda así, tío. Otro pineco. Pues bueno, vamos a cargarnoslo también. Colmigo, yo creo. A ver si flinchea. Ah... El rebustecerón puede flinchear. Bien, lo ha hecho, pero ahora me jode. Llamando a otro borde. Me cago en la leche. Ah, da divino a su auxilio. Bien, vamos a lanzarle ahora mismo doble patada. En el fin. Lo dejo ahora. No le doy al lugar correcto en la pantalla táctil. Pistas para entrenadores. Pistas para entrenadores. Puedes cambiar la disposición de los iconos del tu menú. Puedes cambiar la disposición de los menú... Joder, de los menús del icono, sí. Puedes cambiar la disposición de los iconos del menú como tú quieras. Toca los iconos con el lápiz en la pantalla táctil y arrastralos hasta donde quieras colocarlos. Muy bueno. Por aquí parece que no hay nada oculto. Vamos a mentir contra esta policía. Ni no, ni no, ni no. Lo siento, no voy a ponerme a hacerlo en serio. Porque es que... Voy a hacer un ridículo tremendo. Así que he preferido hacerlo en coña. En fin. ¿A que imito muy bien el sonido de la sirena? Pues los combates Pokémon también se me dan muy bien. Pues igual imita bien los sonidos de sirena. Pero yo... No. ¿Sabéis por qué los imita bien? Bueno, mejor que yo. Mejor que yo. ¿Por qué bien los imita? Pues porque es un personaje de videojuego que no habla con voz. Y por tanto, no te partes de risa al escuchar lo mal que lo hace. A diferencia de cómo pasa conmigo. Por eso él lo hace mejor que yo. En fin. Tiene un Graulife, ¿no? Sí, así es. La mayoría de policías tienen un Graulife. Bueno, vamos... A sacar a Lycan Rock. Ha intimidado a Insin Error. Y graciosamente... La habilidad oculta de Insin Error es Intimidación. En fin. Me hace derribo. Pero bueno, eso a Lycan Rock evidentemente no le hace nada. Vamos con Pagastra. Casi le meto colmillo y gneo. Bueno... O que bueno, esto tiene Intimidación, no es Forre Fuego. Por lo que... Le haré daño, pero... Sería un desperdicio. Pirotecnia. Pobre, cosa para Lycan Rock también. Joder, macho. ¿Cómo chirría la silla esta? Es que voy a tener que echarle 3 en 1, pero ya. Que pegan unos chirridos. Que es que a veces parecen pedos, tío. Y un día va a haber una confusión y va a ser hilariante. Y avergonzante. Así que será mejor que debe ser 3 en 1 porque, tío... Esto es un problema. Pero esto es increíble. Luchas mejor aún que yo con mi Pokémon. Ahora es que hay un trancazo, oí yo. Ahora es que hay un trancazo. En fin. Le damos la moneda amuleto a Wyvern. Y... A lo mejor vamos a ver la cinta que usa Wyvern y la moneda amuleto a Crepusclo. Y vamos... A continuar. Un otro árbol más. Un firón. Se vio claramente la silueta. Y por la posición en la que se vio, se pudo ver claramente la longitud de su pico. Y eso ya lo distingue de Scarmory total y absolutamente. En fin. ¡Aire afilado! He estado tanqueado el aire afilado mejor que el anterior. Y me ha hecho un montón de daño. Voy a utilizar Respiro. Lo mismo que con este movimiento lo tengo que gastar mucho en pociones y tal. Pero con lo frágil que es Wyvern... Con lo frágil que es Wyvern... A veces puede que no baste un simple Respiro. Vamos con Tornado. ¡Oh, no! Agilidad no. Bueno, me outspeedé y esto va a ser un problema. Vamos con Respiro. Me hace buena baza. Fuerte que no hizo golpear. Eso me hubiera jodido más. En fin. Nos curamos con Respiro. Ya está bastante bien de base. Vamos a lanzar Tornado. Y Firo repite la buena baza. Bien. Fuerte que salió a lanzar buena baza. Y no... Golpe aéreo. Porque eso sería jodido. Bueno. Noibat llega al nivel 41. Quiero decir Noiberno por el mote que le he puesto. Y este Firo no... Deja. Una pena. Bueno. Por fin el equipo está... Más o menos igual a dos. Voy a ver si lo que quiere... Que le ganro que sube y salga. El resto están igual. Se siente que la charla va a subir de nivel. Porque los otros dos ya lo han hecho. Pero vamos. Que no lo quedan como ellos. En fin. Vamos ahora a plantarles cara a esos dos del Team School. Pico Jokulani. Solo podrás llegar usando el Executobus. Pues ahí tratan de robar la parada a esos dos payasos. Madre de los pándalos. Vamos a dar una paliza. ¿Qué pasa, Melón? Sí. Quiero robar una parada de autobús. ¿Este flipado nos quiere robar la parada? Está demostrado que no puede hacer nada. No, gilipollas. No quiero robar una parada de autobús. Es que... ¿Para qué cojones quiero yo una parada de autobús? Lo que yo quiero es coger ahí el bus. Para subir al pico Kulani. Es que esta gente... No piensa, tío. Bueno. Dando que quiero meter la paga extra. Y este Jundur igual me puede tocar las delices. Mejor voy a sacar a Lycanroc. Bueno. Eso va el pelo de Tumbl y de coña. Y... Salgo abajo con... Un Tijera X a destrozar a Jundur. Porque su defensa física es ridícula. Y yo tengo unos PS muy altos. Es súper frágil. Tanto por la física como por la especial. Pero por la física, perdón. Por la física aún más. Y vamos. Y con Tijera X lo destrozo. Pero igualmente... Ya que quiero meter la paga extra. Y aparte la Lycanroc va a hacerlo aún mejor. Pues... La saco a ella. En fin. Avalancha. A ver, Jundur. Bueno. No. Esto es un disparate. No me creo que haya perdido el combate. Pues te lo puedes creer porque... Es verdad, amigo mío. Es verdad. Asume la realidad. Bueno, hemos mordido el polvo. Al más puro Steam... Steam School. Sí, madre de la mano hermana. Bueno, hemos mordido el polvo. Al más puro estilo Steam School, colegas. A hierro. Les plantamos cara a los fuertes muy deprisa. Otra cosa es que les demos algo que no sea risa. A ver, voy a combatirnos contra este. Bueno, combatir contra este. Y esto nos saca... Golbat. Bueno... ¡Vamos! A sacar lo mismo, ¿vale? Que el rock. Para meter la paga de todo eso. Espero que no me confunda con Ray Confuso. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Es que ¿para qué no digo? Señor, dame paciencia. Paga extra. Me puedo meter de pesa la confusión por suerte. ¡Oh! Espero que no pase lo mismo. Enseñe turno y ataque. Voy a ir afilado. No se da para el Icanroc. En cambio, esta avalancha lo va a hacer todo para ese Volvat. Si es que el Icanroc no se hiere... No se hirió. Perfecto. Pues adiós, Volvat. Bueno. Todavía bien. Me da igual perder, pero caigo en el... Me da igual perder. No caigo en el abismo. Pero este cartel y un golem pesan lo mismo. Mira, mejor que nos llevemos la parada. Así los conductores descansarán. Vosotros sí que tendríais que descansar. Si os da por transportar ese cacharro. Por lo visto, pesa un quintal. Por lo que dice otro recluta. Va, ya paso. Me pido a mi barraca a estirar la pierna acá. Adiós. Chao. Y ahora ahí viene Cucuy. Lex. Me acabo de cruzar con los dos mendrugos del Team School. ¿Los has visto? Sí, sí los he visto. Pueda gracia. Algunos de ellos son buenos, de verdad. Ojalá se apuntaran a la liga en vez de pandillear. ¿Apuntarse? Claro, de eso venía a hablarte. Si quieres subir al pico Jokulani, te recomiendo tomar el autobús. Podrás subir más rápido que un gancho alto. Bueno, vamos a ir... Joder, ¿dónde la parada está? Para subir y todo eso. Es una parada de autobús. Es una parada de autobús. Es una parada de autobús. ¿Quieres subir al autobús con el...? ¿Por qué no paro de inventarme lo que leo? ¿Quieres subir al autobús con destino al observatorio de Jokulani? Sí. Bienvenidos al bordo. Bienvenidos a bordo del Executobús. Conducimos con plena seguridad, pero a toda velocidad. Adelante, suban. Pues bueno. Ya estamos. En el pico Jokulani. Por aquí. El pico Jokulani es la montaña más alta de Alola. Pero... ¿Quieres saber cuál se lleva a la palma? Mira, Alex. ¿Ves esa montaña tan escarpada y majestuosa ahí al fondo? Se trata del Monte Lanakila. El monte más alto de toda la región de Alola. Es una zona sagrada. Lo más cerca que podrás llegar a estar del Pokémon legendario al que considera en la encarnación del sol. ¿Ves la cima? Acuérdate bien, porque allí es donde te... ¿Ves la cima? Acuérdate bien, porque allí es donde tendrá lugar la liga Pokémon. Según la tradición de Alola, los entrenadores que logran finalizar el recorrido insular han de enfrentarse a los cuatro Cajuna en la cima del Monte Lanakila para alzarse como campeones. Quiero darles un lavado de cara a nuestras antiguas tradiciones y, al mismo tiempo, dar a conocer a nuestros campeones en todo el mundo. Por eso erigiré la liga Pokémon y seleccionaré a cuatro de los mejores entrenadores de la región para que formen el alto mando. No solo se trata de seleccionar al campeón insular, sino a un entrenador capaz de conseguir el título de campeón del mundo. Alguien que nos represente y que le muestre al mundo entero de qué son capaces los entrenadores y los Pokémon de Alola. Y ahora Rotomdex nos pregunta al respecto... La liga Pokémon suena muy interesante, ¿eh? ¿Te vas a apuntar? ¡Por supuesto! Fijo que ganarás a todos tus competidores, jefe. Eso sí, antes de nada, a seguir con el recorrido insular. Vayamos a la unferratura de Hokurani. Y ahora... Vamos a hablar de que nuestros Pokémon están jodidos y todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito con la peña de Bray. Y ahora vamos a jugar a Rotomdex y a jugar a la Rotombalad. ¿Qué cupón conseguiremos? No, cupones. Joder, siempre conseguimos dos. Dos cupones sigilo. El cupón sigilo evita los encuentros con Pokémon salvajes. ¿Sabías que el Pico Hokulani es la segunda montaña más alta de Alola? La segunda más cercana al espacio. ¿Cómo mola? En el espacio también hay Pokémon. Por ahí hay una dominicinia. Voy a preguntar si por aquí había algo. Y sí, así es. Una dominicinia. También parece que hay algo más. ¿Algo oculto? Tiene pinta de que no. Pero ahí tenemos un objeto visible. Que es... Una Nivel Ball. Bueno, vamos a seguir utilizando el alfato de Stoutland para ver si pillamos algo por aquí. Hombre, aquí está Gabriel Oak. ¿Y qué nos toma ahora? ¡Ey, ey! ¡Alola! ¿Sabes qué? Existe un Pokémon llamado Minior del que se dice que cayó del espacio como si fuese una estrella fugaz. Por lo visto, su núcleo emite destellos de varios colores. Por eso, y aunque no presente ninguna forma regional, Minior resulta ser un Pokémon de lo más interesante. Mira, te voy a dar algo que seguro que te va a venir muy bien. Una Pesobol. No una Luna Ball. Y ahora, a seguir completando tu Pokédex. Que seguro que así también le das una alegría, Rotom. Muy bueno. ¿Algo por aquí? La verdad que no. ¿Y esto qué nos dice? ¿Cómo? ¿Que estás pensando bajar a pie? Pues hay un trecho hasta la siguiente parada, chavalín. No, si ya... Y voy a tener que atravesar 12 trechos en el siguiente episodio. Cuando ponga a explorar el Pico Hokulani. Por aquí no hay nada. Pensaba que igual había un lado de insignia, pero no. Nada hay de Nanai. En fin. Vamos a hablar con la peña del centro Pokémon. El creador del sistema de almacenamiento de Pokémon es un hombre de la región de Canto llamado Bill. En Alola, quien se encarga de gestionar el sistema es Lario. Esto no ha pedido algo. Mi Starmie no deja de mirar hacia el espacio... Mi Starmie no deja de mirar hacia el espacio haciendo brillar su núcleo. Tal vez sean imaginaciones mías, pero... Juraría que los destellos siguen un patrón establecido. ¿Y que no vendían objetos de esa batalla? No, vitaminas. A ver... ¿Cómo voy todo? ¿Cómo voy todo? Debería vivir pociones y revivir. Aún no puedo comprar jugado tal. No sé, utilizaré un poco en rebaja para hacer una buena compra de objetos. Para estar bien preparado y todo eso. En mi... Menos mal que aquí hay una cafetería en el centro Pokémon. He estado en otras montañas y, por lo general, en los chiringuitos... ¿Chiringuitos? Sí, madre de lo mismo. He estado en otras montañas y, por lo general, en los chiringuitos que hay en lo alto siempre tienen unos precios desorbitados. Eso es porque están cerca del espacio. Lo siento, es que no podía evitarlo. En fin. Estoy descansando aquí mientras mi compañero Pokémon se relaja en el Poké Resort. Bueno. Vamos a tomarnos algo en la grafita. Un Esquitolate. Un Esquitolate, pues son 198 Pokéjens. ¿Te parece bien? Sí. Entendido. Te sirvo en un momentín. Aquí tienes tu Esquitolate. Que aproveche. Nuestro Esquitolate lleva una buena cantidad de leche en Moo, por lo que queda especialmente cremoso y delicioso. Oye, ¿has conseguido ya muchas Pokéabas? Se pueden hacer muchas cosas con ellas. Por ejemplo, puedes dárselas a tus Pokémon o tostarlas y preparar un café delicioso. Mmm. Hace ya mucho tiempo que forman parte de la gastronomía de Alola y con razón, son muy versátiles. Si quieres unas Pokéas, te recomiendo que vayas al Poké Resort de Polo. Allí podrás encontrar unas Pokéabas fabulosas. Acompaña tu bebida con alguno de estos exquisitos dulces. Cada día uno distinto. Hoy tenemos una especialidad de la región de Canto, el dulce estrella de Ciudad Luminalia. Ciudad Luminalia, encanto. Vale todo ese sentido. Ojo, pero es que yo... No... Es que yo no putoleo, tío. Yo es que no putoleo. Una especialidad de la región de Kalos, que es donde está la Luminalia. Es que yo había leído Canto, pero en cuanto leí lo de Ciudad Luminalia me quedé... Pero... ¿Qué demores? He leído aquí. Y tendré que haber puesto Kalos, porque... ¿Cómo demonios va a estar Luminalia en Canto? Tengo que aprender a leer, en serio. Hoy tenemos una especialidad de la región de Kalos, el dulce estrella de Ciudad Luminalia. Una caja de Luminalia. Y aquí un pequeño obsequio para tus Pokémon. Varias Pokéabas. Las Pokéabas son una de las especialidades de la Lola, y a los Pokémon les encantan. Dá felaz a tus Pokémon en el Poké Resort y verás cómo... Dá felaz a tus Pokémon en el Poké... En el Poké Resort, sí. Dá felaz a tus Pokémon en el Poké Relax y ya verás cómo os hacéis mucho más amigos. Esperamos volver a verte por aquí. Y espero dejar de inventarme la mitad de lo que leo. Madre de la amor hermoso. Que tengo un problema en serio. En fin, pues vamos a dejar aquí este episodio. En el siguiente episodio exploraremos la zona del Pico Jokulani bien a fondo. Y tendré que practicar un poquito de dicción y de lectura porque es que, macho, me invento la mitad de lo que leo. Pues bueno, vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.